Me tomo el atrevimiento desde la humildad de poder reivindicar a nuestra universidad pública y gratuita en algunos hechos claves en su historia. La reforma del 18, que tuvo como protagonista el movimiento estudiantil, como motor logrando un hecho histórico, que incluso se extendió por Latinoamérica. Abrir las puertas de la universidad hacia amplios sectores de nuestra sociedad y plantar bases para nuestra universidad actual, con principios y valores que hasta nuestros días son la base de nuestra universidad. Como la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, el co-gobierno, una vocación latinoamericana, la gratuidad y el ingreso. Cómo olvidar a la universidad como centro de ideas y pensamientos, como lugar de resistencia a las dictaduras en nuestra historia cercana, el rol protagónico junto al movimiento obrero en el cordobazo y las diversas luchas contra el arancelamiento y por más y mejor presupuesto que llegan hasta nuestros días. ¿Y cómo no imaginar una universidad cada día más comprometida con las necesidades de su pueblo, de sus dolores y sus alegrías? ¿Cómo no seguir soñando una universidad emancipatoria? ¿Qué se viene? ¿Quién lo sabe? Se cierra una etapa y se abre otra distinta. Cuando pienso sobre lo que se viene, y en esta nueva etapa, entre responsabilidades y desafíos, me gusta pensar en este momento de la historia nuestro rol. Y creo que es la posibilidad de aportar un mundo mejor. Desde el lugar que cada uno elige, ayudar a construir un mundo más humanitario, en definitiva más justo para nosotros y para los que vendrán. Que podamos dormir con la conciencia tranquila, que nos esforzamos en dejarle a los que vengan un mundo un poquito mejor que el que tenemos. ¡Gracias!